qué pasa de listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo el mazo del castillo dorado de stromberg con la nueva carta la fisura dimensional esta carta de selection box mini volumen 4 actualmente sólo es exclusiva de esa selección box ya saben que a futuro liberan las cartas yo tengo una copia nada más de la fisura si tuviera dos igual si metería las dos copias tres me parece un brick así que el castillo dorado de stromberg ya muchos lo conocen básicamente la estrategia es desterrar tus 10 cartas durante la standby pace y luego bajar al gran mahu daeisa para poder pegar con 4000 además llevamos algunos otros monstruos para poder hacer sincro y exit así que vamos a pasar a la intro y revisemos cuáles son las cartas de este deck muy bien chicos ya estamos acá en el editor de deck la habilidad es robar sentido viento esto para asegurarnos al glifo el ave fantasma en cada uno de nuestros robos ya que nuestra estrategia se basa 100% en el castillo dorado de stromberg y gracias al efecto del castillo poder bajar al gran mahu daeisa ahorita vamos a revisar los combos y cómo funciona este deck entonces necesitamos si o si el glifo o el castillo en primera mano y qué mejor que asegurarla con robar sentido viento llevamos tres copias de el portarruedas psíquico que se invoca de manera especial si controlas un monstruo de nivel 3 que no sea el mismo 3 glifo el ave fantasma 3 gran mahu daeisa una princesín 3 princesa espectro y un carruaje de calabaza también jugamos una fisura dimensional 3 tifón del espacio místico 2 controladores 3 castillo dorado de stromberg unas zapatillas de vidrio y 3 escuadrón de ballista esto para que vamos a intentar hacer exit o sin caros para luego hacer invocación normal del gran mahu y que pueda pegar con 4000 puntos de ataque estrategia consiste en eso activar glifo traemos stromberg efecto de stromberg nos podemos traer al la princesa y luego nos podemos traer al carruaje de calabaza si tenemos al portarruedas hacemos sincro shokan que en este caso sería guardián goyo brionac o incluso podemos hacer con el princesín el dragón de la rosa negra o el dragón meteoro explosivo de ojos anómalos y ya después si tenemos normal podemos hacer el gran mahu aunque cuidado porque nos dice que el turno en el que activas este efecto no puedes invocar de modo normal o colocar cuando actives el efecto de traerte a la princesín y al carruaje de calabaza ahorita en las partidas en vivo van a ver cómo funciona este deck posibles cambios y sustituciones diría que un buen sincro que le va de perlas a este deck sería el la dragón te sanaturia me parece que se llama es un sr aquí está un cantante de tierra más uno más monstruos que no sean cantantes durante todo de cualquier jugador cuando es activado una carta de trampa puedes destarrar dos cartas en tu cementerio nega la activación y si lo haces destruye esta carta o sea puedes quitarla por el meteoro explosivo eso ya es digamos a elección de cada uno así que chicos vamos a pasar a las partidas no olviden suscribirse dejen su bonito like síganme en todas las redes sociales sobre todo en twitch ya que ahí se hacen los streams 45 veces por semana y los dejo con las partidas en directo muy bien chicos vamos a empezar con las partidas esto es leyenda 1 el buen seto caiba me suena totalmente a blue ice brick ice white to dragon buena mano pero esta mano me hubiese gustado más del primero bueno más que nada por la fisura porque el carruaje de calabaza la verdad es que en primera mano no no es tan bueno tenemos al gren majuda e iza vamos entonces carruaje de calabaza pisura dimensional y escuadrón de ballista si no abres con strongberg la verdad es que es pésimo lo bueno es que al menos tengo la princesa espectro y puedo activar el efecto en la en face perdón el ladrao face para robar me voy a llevar a este chabón removido lo bueno cazador triramide venga pega dos veces activamos robar sentido viento clifo el ave fantasma activamos el efecto se va removido activamos a princesa en defensa agujero trampa esclusa ok recuerden que el rival no puede pegar y si pega se van a destruir los monstruos del adversario así que estamos bien acá puedo hacer al gran majuda e iza ajá vamos a hacer el icon take me robo este crucero triramide efecto del crucero no esta ya es victoria esta ya es victoria señores rey golem esfinge triramide ahora aquí no puedo descartar a la princesa espectro porque recuerden que debe tocar el cementerio pero la esfinge nos dice que si una mas boca arriba que controla son destruidas en batalla o por el efecto de una carta es verdad aquí puede bajar a la esfinge no pasa nada pegamos a mimir la fisura le ejerce demasiada presión y les digo además de todo eso no puede pegar bailarina triramide ok regresa ok regresa tenemos al portarruedas psíquico hacemos normal de la princesa espectro si esta partida ya esta ganada efecto de la bailarina crucero triramide vale hacemos portarruedas de manera especial efecto del amo y esto se añade un monstruo vale no no hay forma de que me gane ya crucero y se añade otra bailarina no importa ahora aquí vamos a hacer al guardián goyo 6.000 puntos de ataque a mimir gracias 4.400 gracias al gren majo daiza muy buena victoria contra triramide continuamos con las partidas vamos ahora contra yami yugi la verdad es que esa partida de triramide estuvo muy buena muy muy buena y nos toca el segundo perfecto abrimos bien tifón glifo icon y además princesa espectro no me puedo quejar abrimos bastante bien los 6 samuráis unidos a ver a ver tendrá ya a kisan en mano no uff va a estar difícil eh tiene el secreto legendario de los 6 samuráis roba 2 cartas los 6 samuráis unidos nuevamente ahora si hace al buen shien perfecto roba una carta mas sigue conservando sus 4 cartas la diferencia es que ahora ya tiene un sincro monstruo renacido ok revive a fuma fuma en defensa y se queda con un monstruo en la mano dame otro tifonazo zapatillas de vidrio uy no niega vamos a equiparle esto al shien negado perfecto y ahora si activamos glifo el ave fantasma castillo dorado de stromberg efecto del castillo dorado de stromberg invocamos al princesín efecto del princesín invocamos al carruaje de calabaza carruaje en defensa y a pegar pegamos directo con 300 nada mal no creo que el rival pegue la verdad una vez por turno cuando el monstruo declara un ataque destruye el monstruo atacante y si lo haces inflinge daño al habitat de tu adversario ok me sirve me sirve batalla ah ya se que es lo que hizo ok activar el efecto de enishi remueve 2 y seguramente me regrese a la mano al carruaje no de todas formas no se va a salvar o sea no me puede pegar porque el efecto del castillo es con todos los ataques no solo con un monstruo ok se destruyó el fuma le hizo 100 de daño ahora tiene aquí al kizaru efecto del kizaru otro fuma a la mano lol hay que saber leer leer da win de verdad que leer te puede te puede ayudar a ganar que el rival pensaba que era una vez por turno pero no no es una vez por turno es una vez mientras ataque es por cada monstruo que ataque si me pega 10 veces 10 veces otra vez no sabe leer pega con enishi si aquí aquí se puede salvar no no se puede salvar si hubiera conservado a fuma se salva por el efecto del kizaru verdad ok está bien no voy a dejar que pegue no me mata lo bueno de acá es que ya se quedó sin monstruos vaya vaya en serio está bien como no sabes leer te acabas te acabas de matar tú solito vamos a activar la skill para asegurar sí o sí al glifo y ya con el glifo ganar por qué no leen por qué les cuesta tanto leer se viene clases de aprende lectura con pipo pobre zig samurai continuamos ahora vamos contra un estadounidense yami yugi por qué no leen por qué tan difícil es la lectura hay que promover la lectura entre jugadores de duelings buena mano buena mano esta mano de primero yo creo que si se rinde el rival esta mano de primero y yo creo que si se rinde cría buster del esgrimista de la espada de la destrucción venga tenemos princesa espectro fisura por si tiene el tifonazo no hay tifonazo yo digo que la del centro es la trampa no este es agujero trampa de vacío esta es la trampa castillo dorado de stromberg efecto del castillo dorado de stromberg aunque me niegue los efectos con el buster blader no importa princesín en ataque efecto del princesín carruaje de calabaza equipamos las zapatillas de vidrio y ahora tenemos al portarruedas psíquico portarruedas psíquico que hay de manera especial y acá puedo hacer al poderosísimo guardián goyo porque no no así al guardián goyo el guardián goyo es mi pastor ahora bien vamos a pegar con el guardián goyo a su cría y ahora vamos a pegar directo este pega directo su cría ya se removió tira la fusión del esgrimista continuar para atacar no yo quería pegar directo bro 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 está bien estas formas no me gana aunque saque robo del destino a robar sentido nivel bajo ok porque mira va a ser cría pero no puede o hace buster dragon o fusiona no puede hacer ambas se va a rendir se va a rendir porque no puede hacer ambas o fusiona o hace buster dragon porque sus monstruos se van a remover ahora que se traiga ahorita otra trampa o se traiga lo que se traiga no pasa nada un karma del soldado de la espada de la destrucción vamos a ver si no no puede pegar ni siquiera puede usar el karma les digo puede fusionar con la se remueve poster dragon ajá y luego sus recuerdos de la espada de la destrucción se quedaron sin sin target no hay como no hay como pueda fusionar ahí está el glifo el ave fantasma vamos a hacer normal efecto del glifo puede seleccionar si es su trampa lo malo no lo paso necesito necesito un gran maju removidos removidos maju daeisa pero no no tengo la forma de no tengo forma de pasarlo hasta no sacar el gran maju daeisa me quedan dos tifones el balista la balista squad les digo yo lo quería pegar con la con el princesin vamos a bajar a la princesa espectro se los trampa sin fondo ok está bien gasta sus staples y ya en este turno me cargo al buster dragon otra vez la cría perfecto si la cría realmente no es un problema porque les digo todo se va a ir removido a menos que aquí me active la trampa me voy a cargar al buster dragon de una para que no fusione con mi guardián gollo escuadrón de balista vamos a tronarle al buster dragon y listo otro escuadrón de balista perfecto princesa espectro y esta ya debería de ser partida barrera de vida mística ok no pues el rival solo da patadas de ahogado porque ya le gané definitivamente ya esto es partida puede hacer nada ya absolutamente nada esa fisura lo mató más que cualquier otra carta la fisura lo terminó por matar lo mismo recuerdos de la espada de la destrucción ajá y luego ajá buster blader y luego o buster dragon o surrender porque el goyo tiene más ataque que el buster así que es o buster dragon o surrender la fisura contra muchos mazos es la win miren aquí está buster dragon y ya vamos vamos a vamos a ver vamos a ver cómo se rinde tranquilamente que buena partida que buena victoria muy bien chicos vamos a pasar a la última partida esto es el último enfrentamiento vamos contra mecloth mecloth va a estar difícil sobre todo ir primero es difícil contra los mecloth pero creo que se puede ganar ok esto es strongberg strongberg a princesín efecto princesín carruaje de calabaza voy a colocar las zapatillas de vidrio nada más para el baiteo no creo que que abra con tifón pero por si las dudas prefiero que le tire el tifón a los que se lo tira el strongberg digo no puede gracias al efecto del carruaje de calabaza ensamblaje mecloth ok activa el ensamblaje que esto hubiese sido un tifón aquí le detenemos la jugada lo bueno tengo el grenmahud de eisa se puede poner hasta 4000 venga ejército mecloth desplegador obligato activa tormenta y le da las zapatillas de vidrio perfecto ahora baja al desplegador obligato activa el efecto se trae al verde y al azul que es weasel y asquiel coloca una carta un tifón me puede dar la win a lo mejor está leyendo el efecto del castillo dorado no lo juzgo la verdad va a pegar directo quiere pegar directo que quiere hacer trem blindado pesado loboyerro dos su render que demonios cuando la gente no lee esto es lo que sucede chicos la verdad es que partidas muy divertidas me entretuve muchísimo grabando este deck así que espero que les haya gustado el video ya saben que si es así me apoyan muchísimo dejando su buen like no olviden compartirlo stromberg sirve stromberg es real suscríbanse para más contenido y sin nada más que decir yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima